El segundo foro Smart City Madrid Taipei 2024, organizado por la Cámara de Comercio de Madrid y la Taipei Computer Association, ha reunido a una delegación de empresas taiwanesas y españolas para explorar oportunidades de negocio y sinergias en el ámbito de las ciudades inteligentes. Celebrado en el Palacio de Santoña de Madrid, el foro ha destacado las últimas innovaciones tecnológicas en áreas como la sostenibilidad, la movilidad urbana y la digitalización de procesos industriales. Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, ha subrayado el creciente interés de las empresas españolas por la sostenibilidad, la innovación y la movilidad urbana, expresando su confianza en que el evento contribuirá a fortalecer los lazos comerciales entre las empresas taiwanesas y españolas. El evento ha contado con la participación de destacadas empresas como Iberdrola, Telefónica y Asus, y ha abordado temas como la internalización, la sostenibilidad industrial y las oportunidades en ciudades inteligentes. Desde la división IoT de Asus colaboramos con empresas, system integrators, distribuidores, clientes finales para el desarrollo de tecnología en ámbitos tales como Smart Cities, Industrial Automation, Smart Agriculture y estamos participando en este evento para colaborar, mostrar la colaboración de empresas de Taiwán con empresas españolas. Y hoy estamos aquí en esta conferencia para promocionar las soluciones que tenemos y para buscar colaboración con empresas españolas, especialmente en el espacio de Smart Cities, porque estamos muy interesados en el desarrollo que tiene España en este espacio y que deseamos colaborar con las empresas y las entidades de gobiernos locales. Me llamo Marcos de Santiago, director de ventas de Synology, empresa taiwanesa y hoy estamos aquí en el Palacio de Santoña en el evento para las Smart Cities y enseñando las soluciones de Synology tanto en la gestión de datos para la protección de las mismas como en soluciones de videovigilancia o de colaboración y productividad. Es un honor de estar aquí en Madrid de nuevo, después de la última vez del evento. Este año hemos traído nueve compañías con la delegación, nueve compañías de across sectores, incluyendo transporte, energía y seguridad. Seguridad. Esperamos que con la liderazgo de Madrid en la Cámara de Comercio de Europa y con los poderes robustas de industria de la Cámara de Comercio 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 de Madrid. Bueno, Taiwán es una sociedad con un éxito económico y social incuestionable. Es el líder mundial en la fabricación de componentes electrónicos y microchips. También es el líder mundial en soluciones tecnológicas y todo eso lo hace en un entorno natural muy complicado con muchos terremotos, muchos ciclones, una geografía alucinante con una cordillera de 4.000 metros de altura y eso lo consiguen gracias a que, como me contó un profesor taiwanés, ellos lo único que tienen es la inteligencia, la usan, la usan muy bien y por esto es importante asociarse y colaborar con empresas líderes mundiales y con la gente más inteligente de nuestro entorno. Segundo año consecutivo que estamos colaborando con la Taipei Computer Association para promocionar la colaboración de empresas taiwanesas y españolas en el desarrollo de las ciudades digitales. Colaboración que se ha refrendado con la firma de Memorandum of Understanding para el desarrollo de la tecnología verde, el hidrógeno y la digitalización de los procesos. Un marco de referencia para el desarrollo de las empresas donde se darán cita el año que viene en una feria internacional de primer nivel donde empresas de todo el mundo podrán desarrollar tecnología y acuerdos de colaboración en esta área tan importante a nivel internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!